... Ustedes saben que la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas en Provisión Incorporada... ...el lado central del noroeste, del este, y este es el bloque, norte... Juan Bautista Almonte de la Asociación de Detallistas de Puerto Plata... ...y pasado coordinador de la Asociación de Comerciantes Detallistas de Tamborí... ...y pasado presidente de FENACODEC... ...para explicar qué es lo que está pasando y qué plantea el comercio detallista. Lo voy a dejar a ustedes inmediatamente. Nos sentimos en el gran deber de denunciar al país y a ustedes como representantes... ...de los medios de comunicación, tanto radial, televisivo, como escrito... ...el atropello y mal servicio que Cervecería Nacional Dominicana viene dando. Lo que consideramos que es un irrespeto y un maltrato... ...primero a nosotros como clientes, los comerciantes... ...y luego a los consumidores que son el sentido de ser... ...de cualquier empresa, de cualquier establecimiento comercial. Nosotros, en los últimos tiempos, Cervecería Nacional Dominicana... ...ha presentado un desabastecimiento, el cual le conocemos... ...porque la verdad es que no han dado una explicación creíble... ...por la razón que se ha originado en esta situación... ...el cual, hay muchísimos establecimientos comerciales... ...que duramos tres y hasta cuatro semanas sin recibir el producto. Otra cosa es que nunca estamos recibiendo lo que realmente no venden. También han implementado una fórmula de venta a través de una plataforma... ...lo que se presta a muchas cosas. Primero, se nos presenta un catálogo y en varias ocasiones con unos precios... ...y luego, cuando damos a enviar el pedido y posteriormente lo recibimos... ...no lo recibimos al precio que fue presentado en la plataforma. Lo que se presta incluso a acto vandálico. Porque realmente, eso, cuando se da y uno llama y le reclama... ...ellos hábilmente lo que prometen de una vez... ...hacer una nota de crédito para ser rebajada... ...cosa que nunca se da. Y que nosotros mismos tenemos varias notas de crédito pendientes... ...de que sean realizadas. También, recibimos productos en óptima, en pésima calidad... ...como es guacales sucios, guacales rotos... ...que aunque en el pie de cada factura dicen... ...que por pérdida, maltrato o mala condición del guacal... ...usted tiene que pagarlo a la empresa. Sin embargo, para eso trajimos muestras... ...para que ustedes puedan ver... ...y aquí tenemos muestras de varios productos... ...lo que realmente, ya hoy por hoy... ...hacer negocio con cervecería nacional dominicana... ...no cuenta con ninguna garantía. En vista de que si esa botella le llega media... ...usted la reclama y no le reponen esa pérdida. Vean la calidad de los productos. Aquí tenemos varias muestras. Aquí tenemos hasta productos con cucarachas. Lo que realmente ustedes pueden ver... ...como representantes de la prensa... ...eso da una percepción de que... ...a lo mejor hasta estén envasando la cerveza... ...en botellas sin ser lavadas. Es lo que pensamos. Además de eso, recibimos los guacales... ...con la botella nuevamente... ...en la funda que nosotros como comerciantes... ...se la servimos al consumidor. Luego nos llegan los guacales. Ustedes pueden verlo ahí. Recibimos los guacales otra vez... ...con la botella dentro de la misma funda. Que eso va a pensar... ...que a lo mejor no está siendo producto. Esto lo hacemos para que el país conozca. Y nosotros como comerciantes... ...y como responsables de poner el producto... ...es la última mano para poner el producto... ...en la mano del consumidor. ...nosotros estamos haciendo esto público. Y además de eso... ...Cervecería Nacional Dominicana... ...se ha apretado a un monopolio único... ...donde realmente ellos son los que ponen... ...la condición de venta... ...y son los que ponen... ...la condición de lo que se le va a despachar... ...a cada establecimiento comercial... ...cuando ellos quieran despachar. Fruto de que somos únicos. Es decir... ...que nosotros hacemos esta denuncia pública... ...porque hemos utilizado algunos medios... ...para que realmente esto sea tratado... ...de manera personal... ...a través de la empresa... ...pero no ha sido posible. Y como no... Y segundo... ...porque somos quienes ponemos el producto... ...el mano del consumidor. Y que en algunos casos... ...se dan atar... ...a la desonetidad... ...porque no son confiados... ...y uno no puede descuidarse de ellos. Que le presiden un anteparente juego... ...pues puede también... ...también... ...también... ...a veces es el propicio... ...de la denuncia. ...o de no ser corregida... ...toda esta debilidad... ...toda esta situación... ...a nivel de la empresa. Nosotros... ...estamos con... ...a la situación... ...además de esto... ...cuáles son las otras dificultades... ...ustedes en medio de esta pandemia... ...en Cajacalucano... ...tengente...